listo podemos empezar muy bien gracias erwin buenas noches amigos y amigas qué tal cómo estamos qué tal bueno buenas noches buenas noches amigos estamos listos se puede visualizar mi pantallita por favor me confirman si podemos visualizar muy bien genial gracias gracias por su confirmación vamos ahora abrir nuestro powerpoint porque vamos a hacer uno desde cero vamos a hablar sobre el tema de power cuenta abrimos power point por favor ingresamos a nuestro power point y vamos a trabajar con el tema de patrones patrones de diseño de cómo funciona que se puede utilizar que se puede hacer con los patrones de diseño que tenemos o patrones de diapositivas se llama así patrones de diapositivas dentro de power point correcto entonces qué son los patrones de diapositivas estos nos van a ayudar bastante es como tener estos diseños de acá si nosotros tenemos vamos a insertar más diapositivas por lo menos unos cinco o seis diapositivas acá cinco que han para insertar lo único que tenemos que hacer es un clic en la diapositiva y darle un enter un enter ya está otro enter ya está otro enter ya está otro enter ya está cinco diapositivas ya tenemos cinco diapositivas correcto ya tenemos acá uno dos tres cuatro cinco diapositivas están en blanco todos qué pasa si yo me voy a diseño y selecciono un diseño de de trabajo diseño por ejemplo esta mira que este es este es un patrón este es un patrón este es un patrón de diapositiva porque porque tiene a cámaras y mira tiene este estilo que a todas las diapositivas se le ha aplicado ese diseño que nosotros vamos nuevamente a diseño y le cambiamos por ejemplo esta que es otro este es otro otro patrón que se usa para poder trabajar en nuestras presentaciones entonces yo quiero de cero le doy un clic y me voy a estar a la primera pero el tema office la primera y listo estoy nuevamente en lo blanquito entonces pero cómo hacer uno personalizado así como un tema un tema nuevo no como hacer un un tema sino prácticamente un patrón para que pueda aplicarse en todas mis diapositivas cómo trabajamos eso esto tiene bastante usabilidad de aplicación por ejemplo cuando queremos poner una diapositiva un digo un logotipo por acá no voy a poner pues para todas las diapositivas no lo normal es eso no nos vamos a insertar pueden insertar una imagen cualquiera si tienen un logotipo mejor me voy a insertar imagen y vamos a subir una imagen por ejemplo esta no le damos clic yo tengo acá no vamos a darle clic por aquí le vamos a vamos a reducir un poquito más ya está así por ejemplo yo quiero tener esta este el logo este logotipo o esta imagen en todas mis diapositivas lo que hacemos siempre pues es control c luego me voy a control v no hoy control v a ver a ver clic control v haga me voy clic control v voy acá control v me voy acá control v no eso normalmente hacemos pero qué pasa si yo hago un cambio por acá lo quito esto y quiero quitar todo ese cambio tienes que hacerlo también en cada diapositiva en cada diapositiva mira en cada diapositiva te vas y haces ese cambio pero qué pasa si tú trabajas con patrones de diapositiva puedes insertar un logotipo y se pueda reproducir en todos como así profesor mira nos vamos a la primera diapositiva nos vamos a patrones de perdón nos vamos a la pestaña vista a la pestaña pista que tenemos por acá pestañita pista y en la pestaña vista vamos a encontrar acá la opción de patrones de diapositiva a patrón documentos patrón de notas tenemos patrón de diapositivas si yo le doy clic ahí y acá tenemos en la parte superior ya en la parte superior acá acá arriba la diapositiva principal entonces ahí en la diapositiva principal que está acá arriba ojo la 1 porque se selecciona ahí nos vamos a ir para arriba en esta parte vamos a insertar la imagen vamos a insertar imágenes desde este dispositivo seleccionamos nuestra imagen esta imagen insertamos le vamos a darle clic por ejemplo por acá quiero tener esta día este logotipo en esta parte selecciono o inserto esta esta diapositiva digo esta imagen y lo cierro vamos a cerrar el patrón de diapositivas como es eso nos vamos a cada patrón de patrón de diapositivas y al final tenemos cerrar vista patrón cuando está habilitada el patrón de diapositivas tenemos esta pestaña del ancho de inicio patrón de diapositivas y le damos clic en cerrar vista de patrón y ahora cero tenemos acá tenemos acá tenemos acá tenemos aquí bajamos le damos un enter y mire el logotipo se mantiene y ahora si tú quieres cambiar modificar acá arriba encima no vas a poder encima no es posible seguramente se han encontrado ustedes en algún momento con diapositivas que con elementos que no se mostraba ahí que no había esos elementos o sea que no se pueden mover esos esos elementos porque porque está dentro de un patrón de diapositivas si queremos cambiar por otro donde voy acá me voy a a vista patrón de diapositivas a ver vamos a cerrar nuevamente para ingresar vista patrón de diapositivas en patrón de diapositivas me voy acá arriba y lo voy a borrar suprimir y se va a borrar en todas me voy a insertar nuevamente insertar imágenes y vamos a insertar otra imagen por ejemplo este logo de ite le damos clic insertar ahora este logo tal vez quiero en el medio pero quiero desenfocado o quiero con transparencia selecciono puedo elegir acá transparencia cada donde dice color o transparencia aquí hay transparencia puedo elegir esta por ejemplo no sé mucho y voy a cerrar me voy a patrón de diapositivas y cerrar vista de patrón de diapositivas observen estimados amigos ese fondo se ve en todas nuestras diapositivas en todas las diapositivas se muestra se visualiza esa imagen a él le salió qué les parece amigos desde ahora ya no vamos a hacer ese tipo de prácticas donde normalmente realizamos que el copiar pegar copiar pegar copiar copiar pero si un elemento se repiten todas las diapositivas entonces le pongo lo voy a poner dentro de patrón de diapositivas correcto a ver me comentan si se entendió esta parte tienen alguna pregunta lo hice muy rápido lo hice muy despacio al comenten comenten pueden habilitar su micrófono puede habilitar su micrófono pueden allí escribir también ahí en él a través del chat a ver a del que me dice que sí a ver si a del que tienes pregunta vamos víctor si tienes hay alguna pregunta también ya jaira carl lisbeth libet tienes pregunta delante libret hola puede repetirla en la parte de insertar la imagen. Disculpe, si una persona no está en la convención. Muy bien, Lisbeth. A ver, yo creo que Lisbeth tiene problemitas de conexión o es mi internet mío. ¿Me escuchan bien? A ver, Adelker. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Coméntame, Adelker. Una pregunta, ingeniero, sobre la diapositiva que insertó la imagen sobre un peluche. Quisiera preguntar, ¿se puede eliminar una vez que ya lo insertaste para todas las diapositivas y quiero eliminarlo para poner otra imagen? Sí, claro que sí. Sí. Esa sería mi pregunta, ingeniero. Muy bien. Ahorita lo vamos a repasar nuevamente. Mili, Mili, ¿tienes alguna pregunta? ¿Se entendió? Víctor también. Yajaira, ¿todo bien? ¿O tienen alguna preguntita? Ya. A ver, creo que no, no hay preguntas. Vamos a ver. Ya, listo. Muy bien, Mili. Perfecto. A ver, vamos a repetir nuevamente lo que acabamos de insertar. Ya. Podemos insertar cualquier imagen. Ya, cualquier imagen. Ahora, vamos a buscar un logotipo, una imagen con fondo transparente, que es lo más recomendable para insertar en una página acá. A ver. Esta página se llama, a ver, ahora cambió de nombre. A ver, vamos a ver. Antes era PNG Ocean. Ya, Ocean. Y ahora tiene otro nombrecito. Clippers. Ya. Ahora se llama Clippers. Vamos a escribir Clippers en internet. Sí, Clippers. ¿Para qué? Para descargarnos imágenes con fondo transparente. ¿Ya? Imágenes con fondo transparente. ¿Correcto? Para ello, por favor, me gustaría que ustedes escriban así, Clippers. Le voy a mandar, si no, la página ya. Directo el acceso a la página. Sí. Ingresen, por favor, a esta página. Muy bien, Mili. Genial. Ingresamos a esta página y en esta página vamos a encontrar lo siguiente. A ver, aquí. No sé ustedes con qué rubro se identifica más. Por ejemplo, yo con educación. Le doy clic acá y escribo educación. 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 Busco imágenes con educación. ¿Cuál es la diferencia de buscar en esta página una imagen? A diferencia, por ejemplo, de Flip. Digo, vamos a ver de... En este caso es Fripeak, ¿no? La que hemos visto. Hay otras plataformas también para descargar imágenes. Pero, ¿qué le hace único a esta plataforma de Clip Arts? Es que esto ya te trae imágenes con fondo transparente. Mirá. Acá tiene fondo transparente, fondo transparente, fondo transparente. También acá. También acá. No. Ahí tenemos. Fondo transparente. Fondo transparente. ¿Ya? Entonces, recuerde, Clip Arts es una página de donde puedas insertar o, perdón, descargar imágenes con fondo transparente. ¿Ya? Entonces, busca ahí, escribe en la parte superior el rubro de... que se acerque más a tu persona. Por ejemplo, en el mío es educación. Escrito educación y me salió estas imágenes. Mira. ¿Y puedo descargarmelo? Sí. Por ejemplo, esta imagen para ponerlo ahí en mi presentación, en mi diapositiva. Acá, por ejemplo, fondo transparente. Por ejemplo, quiero descargarme esta. Le doy un clic. Le doy un clic. Me sale esta ventana. O sea, esa imagen un poco más grande. Me voy para abajo y acá tengo este botón grande que dice descargar. Un color anaranjado. Le voy a dar clic. Le clic en descargar PNG gratis. Me sale esta ventanita de anuncio. Le doy clic en cerrar. Clic en cerrar. Y ahora sí me muestra esta opción de... Si soy una persona o no soy persona. No sé si le sale. Pero a mí ya me sale automáticamente que está ok. Entonces ya se descargó el mío. ¿Ya? En mi caso ya se descargó. Puedo así descargarme más imágenes. Vamos a ver de educación que me muestra. Uno. Tal vez lo cierro esta pestañita y en el anterior busco. Esta es acá. A ver. Vamos a ver. Puedo hacer clic en siguiente para ver la siguiente página. Y en esta página también tenemos varias imágenes. Mira. Imágenes en buena resolución con fondo transparente. Por ejemplo, esta. ¿No? Este. Vamos a suponer que este es mi logotipo. Le voy a darle un clic. Le doy un clic. Lo cierro esta acá. Porque es... Lo vamos a cerrar. A ver. ¿Qué pasó acá? Eh... ¡Tin, tin, tin! Qué raro. A ver. Le voy a dar clic acá. ¿Sí? Cerrar. Esperamos unos segundos. Esta es publicidad, ¿no? Es publicidad por eso que me muestra estas ventanas. A ver. Listo. Pasa un ratito. Ya. Ahora, una vez que ya tienes tu imagen, bajamos. Le damos clic acá en descargar PNG gratis. Clic en descargar. Y ya tenemos ahí dos imágenes descargadas. A ver, coménteme si ya tienen por lo menos una imagen descargada. Si tienen más, bien. A ver, coménteme, por favor, si ya hemos podido descargarnos imágenes desde esta plataforma. muy bien. A ver, ¿quiénes se descargaron? Lisbeth, ¿ya te descargaste? Muy bien, Kat. Muy bien, Kat. Excelente. Yajaira, ¿ya te descargaste también? Víctor, Milly, Lisbeth, ¿sí? Muy bien, genial. Muy bien, Adelke. Ya, Adelke ya descargó. Milly también. Bien. Perfecto. Ahora, como ya nos descargamos, vamos a regresar a nuestro PowerPoint. Pueden abrir su PowerPoint. ¿Sí? Y vamos a ingresar a la zona de qué? A la zona de vista. Ya, nos vamos a la pestañita vista. Clic en vista. Ahí está, estamos en vista. Ya, vista, 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 vista. Ya, clic en vista. Nos vamos a patrón de diapositivas. Vista, patrón de diapositivas. Y aquí me muestra el patrón de diapositivas. Y nos vamos a la parte superior, donde dice uno. Ya, uno, ahí arriba. Le damos clic. Sí. Le damos un clic. Y ahora vamos a seleccionar la pestañita insertar imágenes desde este dispositivo. buscamos en descarga la imagen que nos hemos descargado. Por ejemplo, esta. Lo inserto. Ya está. Esta imagen de acá, todo más pequeñito, y lo voy a poner por acá. Y esta imagen del centro voy a eliminarlo, suprimir. Ya está. Ahora aquí vamos a insertar la otra imagen. Insertamos, ya, insertamos aquí, a ver, aquí nos vamos a insertar imagen desde este dispositivo y tengo la otra imagen acá. a ver, a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, esta. Insertamos y ya está. Así lo aumentamos un poco más. Muy bien. Ahora cerramos nuestro patrón de diapositiva. Patrón de diapositiva, cerrar patrón de vista de diapositiva, clic, ya está. Ponemos F5 acá para proyectar. Aquí hay que es primera diapositiva, avanzas, segunda diapositiva, tercera diapositiva, cuarta diapositiva, quinta, ahí está. Ya está. Entonces tú haces solamente insertar una vez y en todas las diapositivas se han duplicado esa inserción. ¿Salió? No salió, estimados amigos. A ver, coménteme, coménteme, coménteme si no salió esa parte. A ver, vamos, si salió. A ver, vamos, Mili, perfecto, si salió, Lisbeth. ¿Sí te salió? Víctor también me dice que sí, sí salió. A ver, Lisbeth, hola Lisbeth, adelante. adelante. Sí, no puedo responder porque mi señor está en el chat. Ah, perfecto. Puedes escribirme, Lisbeth, ahí por el chat. Pero sí te salió porque me has solicitado repetirlo. sí salió. Sí, sí, lo que va a ser como internet está lento, me demora en servir para escribir el mensaje. Ah, perfecto, muy bien, Lisbeth, genial. Muy bien, chicos, hasta acá, alguna pregunta, queda claro el tema de patrón de diapositivas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, creo que no. Bien, Adelker, adelante, por favor. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. No, se me borra el fondo. Ah, directo. Si sale una imagen, no se me borra el fondo, sale el igualito que nos envió el link de Ingrimpar, que lo se llama, y me sale igualito cuando lo agrego al, que se llama la diapositiva. Ya, bien, muy bien, Adelker, vamos a hacer lo siguiente, quieres eliminar esta imagen, ¿verdad? Por ejemplo, esta quiero eliminar, o esta imagen. Estas imágenes, así, encima, estando en diapositivas, no se van a poder seleccionar. No puedo seleccionar para eliminar, así no. El doble doble clic, tampoco acá, no, 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 no se puede. Para eliminar, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué hacemos? entramos a vista, vista, le damos clic en vista, y hacemos clic en patrón de diapositiva. Patrón de diapositiva, ¿correcto? listo. Pero, ¿dónde vamos a eliminar? Vamos a eliminar acá arriba, en esta parte, aquí, en esta partita. Nos vamos aquí, en la parte superior, donde está la diapositiva principal de patrón de diapositivas, y le damos clic acá, en esta imagen. Ahora sí, se selecciona. Ahora sí, yo lo puedo suprimir, puedo eliminar, este, esta imagen. No sé si, está, ahí, Adelker, me confirmas, si entraste ahí. ¿No se puede eliminar, tampoco, de acá? Sí, ingeniero, de eliminar, sí, yo me refiero, cuando inserto la imagen, de ingrimpar la imagen, la que sale con fondo, me refiero, que debe eliminarse, quedarse así como la imagen, que te ha subido, las que están de personajes, como, cinco personajes que hay, de la foto que ha subido, eso, quiero que se elimine, la parte de atrás, la que sale en la imagen. Ah, perfecto, entiendo, entiendo ahora, muy bien. A ver, cerrar vista patrón, esto, si, si te descargaste, desde esta página, de, de Clippers, debería ya salir con, fondo, fondo transparente, pero, tal vez, te has descargado, una imagen que tiene fondo, ya, vamos a suponer por acá, vamos a poner por acá, por ejemplo, educación, en Google, yo voy a buscar una imagen, de educación en Google, con una imagen, con fondo, que es, pues, blanco, o fondo de otro color, por ejemplo, esta chica acá, esta chica, esta chica, esta chica, tiene un fondo, que no es transparente, yo voy a descargarme esto, clic derecho, guardar imagen como, a ver, le voy a dar clic encima, uno más, y acá está, clic derecho, guardar imagen como, aquí, descargo, imagen, imagen, voy a ponerle imagen, imagen PPT, cualquier nombre, ya está, ya me descargué esa imagen, nos vamos a nuestro PowerPoint, y aquí encima, vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar esa imagen, insertar, imagen, desde este dispositivo, le damos clic en imagen, y lo insertamos, esta imagen tiene fondo, ¿no? este tiene fondo, o sea, no es transparente el fondo, es un, un fondo, pues, con fondo regular, o sea, con fondo, que tiene elementos en el fondo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo puedo quitar el fondo? En PowerPoint, existen herramientas en la web también, para que subas y lo quite el fondo, pero, si quieres trabajar en PowerPoint, en PowerPoint, la misma herramienta, tiene para extraer el fondo, ¿ya? Para extraer el fondo, ¿correcto? Listo, ¿cómo hacemos esto? A ver, vamos a quitarle el fondo, de esta imagen, y solamente queda la chica, y, con las manitos nada más, la pizarra, o el cartón que tenemos ahí en el fondo, que se borre, ¿ya? Para ello, le damos doble clic en la imagen, aquí doble clic en la imagen, y nos vamos a la pestañita acá, donde dice, formato de imagen, formato, formato de imagen, y acá tienes, quitar fondo, tienes la opción de quitar fondo acá, le damos un clic en quitar fondo, y todo lo que es rosadito, ¿ya? Todo lo que es rosado, o violeta, el color que, como lo quieren llamar, esta parte, esa parte va a ser blanco, eso va a ser vacío, entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, aumentar, por ejemplo, esto yo quiero quitar, pero acá se pasó, va a ser sin cabeza, va a salir, entonces, podemos nosotros mejorar, aquí podemos, marcar las áreas para mantener, y marcar las áreas para quitar, por ejemplo, para mantener, o para quitar primero, para quitar, le damos clic en para quitar, y le damos clic así, así podemos, por ejemplo, esta parte, esta parte, ya está, lo quiero quitar, ya está, listo, pero, como te, como, ¿qué ha pasado? vamos a nuevamente, voy a entrar, ahí, a quitar fondo, todo lo que está en rosadito, sí, o en moradito, es el, el fondo, o sea, el recorte, entonces, acá pues tiene su cabello todavía, ¿no? Entonces, me voy acá, en marcar las áreas para quedar, entonces, subrayo, esta partita, sí, a unas líneas, ya está, ahí, a unas líneas, acá también, su cuerpo, la chica, vamos a, recuerden, esto es mantener las áreas para, digo, marcar las áreas para mantener, estoy marcando todas las áreas que se deben de quedar, a ver, uno más, doble clic, le voy a quitar fondo, y aquí, tengo blanco, ¿no? Estas son de blanco, entonces, acá, marcar las áreas para quitar, o para mantener, para mantener, ah, esto es para mantener, para quitar, sería, para quitar, y aumento, ya vamos a ver, sí, ya está, ahora, la manito, pues, tiene que salir la manito, ¿cómo lo hacemos? Mantener las áreas para mantener, marcar las áreas para mantener, ahí está, la manito, y el plumón, ahí está, ahí está, muy bien, ahí está, listo, entonces, igual, aquí hay que jugar, si queremos quitar, algunas partecitas, para que quede con el fondo, ya está, sí, está bien, listo, perfecto, una vez que ya está listo, le das simplemente, clic en mantener cambios, mantener cambios, y ya tenemos una imagen con fondo transparente, ya, una imagen con fondo transparente, a ver, Adelker, confírmame si te salió, si querías conocer esta opción, sí, ingeniero, todo está claro, gracias, ya, muy bien, entonces, ¿qué significa? que podemos quitar el fondo de una persona, o de un paisaje, teniendo en cuenta, nuestro diseño, solamente con PowerPoint, sí, sí podemos, tal, a ver, me comentan, si salió, practiquen, a ver, practiquen una imagen, y quítenle el fondo, a ver, vamos a ver, si es que, ahí, me comentan, si salió o no salió, a Lisbeth, Milly, Kat, Víctor, salió ese de quitar fondo, porque, es importante, en algún momento, podemos necesitar, esta función, a ver, a ver, muy bien, entonces, vamos a continuar, ahora, ¿cómo hago para poner, dentro esta, esta foto? ya recuerden, pueden hacer, control X, control X, para cortar, control X, para cortar, y luego, podemos, ir, a la opción de vista, la opción de, patrón de diapositivas, y en patrón de diapositivas, podemos pegar, ¿quiero bajar, la opacidad, o algo, también, puedo hacerlo, doble clic, encima la imagen, correcciones, en correcciones, puedo corregir, por acá, o, en transparencia, o seleccionar, así, y ahora, para salir, de todo esto, me voy a, patrón de diapositivas, cerrar, vista de patrón, ahora sí, está en todas las, ah, ¿por qué no está en todas las diapositivas? Solamente me parece, en la primera, nada más, miren, la segunda no, entonces, me voy nuevamente, en vista, en patrón diapositivas, lo que pasa, es que le hemos asignado, en esta diapositiva, no arriba, entonces, voy a seleccionar, control X, y le voy a pegar acá, control V, ya está, le doy clic en cerrar, vista de patrón, ahora sí, está, en todas las, diapositivas, me confirma, si salió, si esa imagen, que le han quitado el fondo, ya lo pueden poner, también, dentro de, diseño de patrón, o patrón de diapositivas, a ver, coméntenme, si estamos ahí, si salió, no salió, a ver, coméntenme ahí, practiquemos, porque este momento, es para poder practicar, y preguntar, a ver, me dan, un, treinta segunditos, ya, treinta segunditos, por favor, ya, y, si salió, Muy bien, a ver, vamos entonces a continuar con lo que sigue. ¿Qué más podemos hacer? Mira, lo interesante acá es que este patrón, este diapositiva, nos vamos a vista, patrón de diapositivas, podemos configurar como nosotros deseamos. Por ejemplo, esta imagen, nos vamos acá arriba, ya, las imágenes de acá no me gustan, ya podemos suprimirlo, recuerden, podemos quitarlo, es de aquí también, suprimir, ya, lo dejo solamente ahí como logotipo esta parte. ¿Qué más podemos hacer? Si por ejemplo queremos hacer una sola, una línea en la parte inferior, miren, una línea, insertamos así, insertar formas, insertar formas, y podemos insertar formas como cuál, a ver. Todas las formas que tenemos aquí, vamos a insertar un rectángulo, ya, un rectángulo, o una línea, ya, un rectángulo, un rectángulo desde acá, chiquitito nada más, hasta por acá. Ya, ahí está. Y aquí necesito poner, por ejemplo, mi, eh, un nombrecito, mi nombre, o mi correo electrónico, o mis redes sociales. En este caso quiero un nombre, nombrecito, nombre, insertar, y vamos a poner formas, cuadro de texto, le damos clic en cuadro de texto, le doy clic por acá, y empiezo a escribir. Ponemos ahí, por ejemplo, ingeniero José Cahuano, que pongan su profesión y su nombre, ya está. Le voy por acá, le pongo acá, y puedo poner, por ejemplo, en cursiva, así, en cursiva, negrita, ¿no? Con sombrita, como lo que deseamos. Acá, por ejemplo, vamos a ponerle color azul, porque no sea ya negrita, que no tenga sombrita, simplemente así. Y le damos clic en cerrar, ya, en cerrar, patrón de diapositivas, patrón de diapositivas, cerrar. Cerrar, y cuando nosotros presentamos esto, queda así. Queda en la parte de acá, el logotipo, acá va el contenido, y aquí hay una línea, y debajo de la línea está nuestro nombre. Y ponemos ahí, siguiente, siguiente diapositiva, en todas las diapositivas, en todas las diapositivas vamos a encontrar eso. Mira, en todas las diapositivas, y aquí está nuestro nombre. Ahora, quiero tener otra forma, igual, nos vamos, recuerden, vista, patrón de diapositivas, me voy arriba en esta parte, en la principal. Vamos a insertar, por ejemplo, de una forma, a ver, vamos a insertar, insertar formas, y, por ejemplo, aquí, podría yo insertar, a ver, un rectángulo con esta, un rectángulo de tipo pentágono, y puedo hacer esto, así, mira, así, de esta manera, ahí, un poquito más abajo, así, lo voy a quitar el contorno, sin contorno, le voy a dejar sin contorno, el relleno, sí, lo dejamos ahí, el relleno, un color azulito, tal vez, ahí, un color, podría resaltar, listo, y, ¿qué más? Ya suficiente con eso, mira, ahí, vamos a ver cómo está quedando, con acá, presentación, mira, sí, cómo tendrías ya un efecto, de una plantilla, una plantilla interesante, una plantilla interesante, ahora, queremos, tal vez, insertar otro, otro diseño, por ejemplo, mira, vamos a cerrar por un momento, y aquí, mira, para todos, esa plantilla, esa plantilla que tenemos, pero, ¿qué tal a partir de las 5 en adelante, quiero tener otro modelo? otro modelo de diseño, entonces, lo que podemos hacer es, insertar, insertar, vista, ah, perdón, inicio, vista, patrón de diapositivas, aquí, en patrón de diapositivas, vamos a sacar a 1, tenemos insertar patrón de diapositivas, le damos clic, insertar patrón de diapositivas, y nos genera otra, otro patrón, otro diseño, ya, otro patrón de diapositivas, y lo que vamos a hacer acá, es cambiar de diseño, por ejemplo, una forma, a ver, acá, vamos a poner, insertar, formas, y con qué forma puedes crear, un diseño, una forma, por ejemplo, con las nubecitas, puede ser, mira, de esta manera, acá tengo nubes, inserto las nubes, por acá, tengo esta nubecita, mira, estoy trabajando acá, en la principal, del segundo tipo de diseño, puedo hacer grande, un poquito más grande, así, más o menos, y esto lo voy a duplicar, ya, lo voy a duplicar esto, voy a hacer, control C, control V, y me la llevo por acá arriba, ya, aquí, esta partita, así, esto voy a bajar un poco más, abajo, sí, aquí, otro, por ejemplo, yo quiero tener, este diseño, a partir de hoy, en adelante, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cerrar, vista de patrón, ya está, pero, ¿por qué mira, si este es uno, el mismo diseño? A partir de las cinco, acá, a partir de la diapositiva cinco, podemos nosotros, ir acá, diseño, y en diseño, tienes tema de office, o diseño personalizado, quiero este diseño personalizado, le doy un clic acá, y mira, acá tengo, este, este diseño, me voy aquí, aquí también, le doy clic en diseño, y le cambio, ¿sí? ahí estás, muy bien, entonces, vamos a ver acá, el diseño, selección de encabezados, por ejemplo, así, y mira que tengo, son dos diseños, acá arriba, y acá abajo, ¿sí? Entonces, esto ya va a depender mucho, de nuestra imaginación, de cómo deseamos nuestra plantilla, ¿ya? Ahí tenemos nuestra primera plantilla, y luego tenemos otra plantilla, ahora puedes hacer otro, mira, nos vamos a vista, patrón de diapositivas, me voy acá al principio, y le doy clic insertar patrón de diapositiva, insertar patrón de diapositiva, y acá, por ejemplo, aquí puedo hacer esto, insertar, formas, un rectángulo, y este rectángulo que sea por acá, así más, ahí está, ahí lo pinto todo, si quiero un relleno degradado, por ejemplo, puedo pintar por acá, seleccionar, ahí está, ¿ya? ahora, ¿qué más? ¿qué más podemos hacer? Podemos seleccionar esto, moverlo, acá también, para que no, el contenido, para que no se pegue ahí, ahí tendríamos, ¿qué más? Quiero poner una forma acá, lo más recomendable es insertar en formato de imagen, pero igual yo quiero en forma de, de gráfico, de imagen, acá en la esquina, superior o inferior, y derecho, en esta parte, me voy a insertar, me voy a formas, perdón, en imágenes, en este dispositivo, buscamos una imagen, a una imagen, ahí vamos a ver, la imagen, ahí vamos a insertar una imagen, ya, me voy a imágenes, tal vez tengo acá, unas imágenes, por ejemplo, este sello, este sello, inserto, y lo puedo dejar a la mitad de acá, así, ahí está, ya listo, mira, que tenemos acá con sus idiomas, y vamos a presentar, a ver, cerramos vista previa, y aquí, esta es la primera, esta es la primera plantilla, vamos, hacia abajo, abajo, esta es la segunda, pero la tercera, ¿cómo puedo aplicar? ¿cómo puedo aplicar acá, esta diapositiva? Simplemente seleccionas, te vas a la pestañita, inicio, diseño, diseño, y ahí tienes, los diseños, mira, por acá tenemos un diseño, y acá en la parte inferior, tenemos más, bajamos, y acá tenemos, porque yo quiero esta, clic, ya está, mira, ya tendríamos, un diseño, elegante, ahí está, mira, la mitad del sello, y también a este lado, tengo una franja del lado izquierdo, un rectángulo, entonces, estimados, esto, y mucho más se puede hacer, en el, con el tema de, eh, con el tema de, patrón de diapositivas, no sé si tenemos alguna pregunta, sobre este tema, a ver, tenemos alguna pregunta, ahí, preguntitas, a Hermili, Kat, Víctor, Adelkers, tenemos alguna pregunta, ahí, ¿está claro que podemos personalizar, nuestro diseño, de diapositivas? ¿o tienen alguna preguntita? Muy bien, Kat, nos dice que sí, está todo claro, a ver, si tenemos, hay de los demás compañeros, sí, a ver, si tenemos alguna pregunta, está todo claro, no se entiende nada, podemos hacer muchas cosas, ahí, con el tema, de, las plantillas, para crear plantillas, nuevos, personalizados, para nuestra diapositiva, ¿correcto? ahora vamos a ver el tema, si no hay preguntas, o hay alguna pregunta, vamos a ver, las formas, de exportar, en qué, en qué formatos, nosotros podemos, exportar, nuestro trabajo, de PowerPoint, ¿sí? a ver, antes, tenemos alguna pregunta, sí, Mili, si nosotros queremos tener, aquí, uno nuevo, para que me, cuando yo tengo acá, y quiero aplicar, por ejemplo, a esta diapositiva, un nuevo diseño, me voy a diseño, y en nuevo diseño, pues, estas, estas plantillas, ¿no? para que se muestre acá, en este, en esta sección, de diseño, donde, voy a crear estos, estos, estos fondos, ¿no? estos fondos, los vas a crear, en la pestaña, vista, patrón de diapositivas, entras a patrón de diapositivas, acá arriba, te ubicas, y insertar, patrón de diapositivas, insertar, patrón de diapositivas, le das un clic, se inserta nuevamente, un patrón de diapositivas, donde tú tienes que, configurar, por ejemplo, con curvas, queremos con curvas, podemos hacerlo, desde un rectángulo, así, rectángulo, un rectángulo, así, por ejemplo, vamos a ponerlo, un rectángulo, de esta, pero quiero, crear, o, ponerlo en curva, esto de acá, para ponerlo en curva, este rectángulo, nosotros seleccionamos, el rectángulo, y nos vamos acá, insertar formas, acá tengo la opción, de editar forma, o cambiar, de forma, o modificar puntos, clic en modificar puntos, le doy clic en modificar puntos, le doy un clic ahí, vamos a jalar, empiezo a mover, mira, así, de esta forma, empiezo a mover para arriba, o para abajo, empiezo a mover también acá, si quiero tener más, más puntos, le doy un clic, acá le doy un clic, y empiezo a mover, mira, empiezo a mover, ya tengo, ahí, formas, vamos a ver, sí, ya, ahí está, así, esta forma, por ejemplo, vamos a, editar formas, modificar puntos, puedo moverla, y esto también, un poquito ahí, listo, entonces, puedo mover, todavía aún más, ya está, una vez que ya terminaste, de, de trabajar, toda la forma, es momento, de poder, cerrar, lista de patrón, ya está, y ahora, esa plantilla, que, que tenemos, puedo aplicarlo acá, dándole un clic acá, y tenemos acá, la opción de diseño, diseño, y busco, dónde está, ah, está la curva, ya está, y ahora sí, podemos seguir aumentando, diapositivas, con esta, interfaz, con este diseño, vamos a, a ver, aquí, y tenemos, mira, ahí está, con curva, con curva, ya está, si tú deseas, con formas, de otro tipo, aplícalo, acá ya, va a depender mucho, de la creatividad, ¿sí? y la imaginación, también, hasta ahí amigos, a ver, Mili, se entendió, tienes respuesta, a tu pregunta, ¿sí? muy bien, ¿alguien más, tiene alguna pregunta? no hay, no hay preguntas, muy bien, vamos a ver ahora, las formas, de exportar, podemos nosotros, exportar, nuestros trabajos, nuestra presentación, en diferentes formas, para ello, me voy a, archivo, exportar, nos vamos a, para la, pestañita, archivo, nos vamos, a la información, de, exportar, ¿sí? nos vamos a, inicio, a exportar, clic en exportar, y ahí tenemos, las formas, para poder exportar, o simplemente, o simplemente, podemos hacer esto, nos vamos, inicio, guardar como, en guardar como, le damos clic, por ejemplo, en mi computadora, en este PC, ya, en este PC, ahí podemos hacer clic, en este PC, o examinamos, clic en examinar, vamos a guardar, en documentos, y al momento, de guardar, estimados amigos, tenemos varios, varias opciones, por ejemplo, acá en tipo, podemos guardar, en formato, pdf, pdf, le damos clic, en guardar, ya está, está, se guardó, en formato, pdf, amigos, y amigas, ya, se guardó, en formato, pdf, estamos, ahí está, todas las formas, ya, esa es un, esa es una opción, de guardar, en pdf, un archivo, ahora, vamos, siguiente, acá, vamos a guardar, nuevamente, archivo, guardar, examinar, y acá, tengo en tipo, otro tipo, que es, por ejemplo, el de powerpoint, es el archivo nativo, que siempre recomiendo, o sea, que todos sus archivos, estén en powerpoint, ¿no? luego, ya puedes guardar, a cualquier formato, por ejemplo, yo, puedo guardar, en, presentaciones, acá, presentación, con diapositivas de powerpoint, ¿qué significa, presentación, con diapositivas de powerpoint? significa, que cuando, tú, vas a entregar, a una persona, tu presentación, y no quieres, que lo editen, que quieres, que ya esté, en modo, producción, o en modo, presentación, entonces, esta opción, es muy interesante, presentación, con diapositivas de powerpoint, y presentación, ¿dónde estamos guardando, documentos, presentación? Guardamos, ya está, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a nuestra carpeta, ¿ya? Nos vamos a nuestra carpeta, y está, en acá, en esta carpeta que tenemos, hemos guardado, en documentos, y en documentos, tengo estas opciones, pero acá hay uno, que dice, presentación, presentación, y acá tiene presentación uno, pero el icono observe, es como estaría agarrando, una copita, ¿no? Le damos doble clic, doble clic, y miren, que ya no se van a mostrar, las miniaturas, cuando nosotros guardamos, nuestros archivos, en presentaciones, se va a mostrar así, pantalla completa, ¿ya? No se va a mostrar la parte, que se mostraba hace un momento, esta parte, por ejemplo, esta parte, ya no, en modo presentoso, ¿sí? A ver, hasta ahí, en cuántas, en cuántos formatos hemos, o podemos, exportar, un trabajo hecho en PowerPoint, a ver, coménteme, coménteme ahí, a ver, hasta este momento, en qué formatos hemos guardado, coménteme ahí en el chat, a ver, coménteme, por favor, coménteme. ¿Qué? ¿En qué formatos podemos guardar nuestra presentación en PowerPoint? A ver, ¿en qué formatos? Primero, que hemos guardado, fue en formato PDF, ya, archivo, guardar cómo, examinar, y acá hemos elegido en tipo, PDF, la PDF, que es un, formato, portable, que es un formato, estándar, para, siempre trabajar en la web, o sea, cuando subes a internet, y no quieres que cambie nada, no se modifique, no se desconfigure, entonces, siempre es bueno guardar en PDF, ¿correcto? O cuando quieres presentar, ¿no? finalmente quieres presentar un trabajo, o una presentación, guárdalo en PDF. Ahora, también hemos aprendido a exportar, o a guardar en formato de presentaciones con diapositivas. ¿cuál es la diferencia entre presentación de PowerPoint con presentación con diapositivas de PowerPoint? El presentación de PowerPoint es esto. Cuando nosotros guardamos así, le damos clic, presentación, vamos a poner acá, presentación de PowerPoint, presentación 1, le guardamos, sí, sí, lo guardo, ahí está, este es, el de presentación es esta, cuando le abre el doble clic, se va a abrir esta interfaz, mira, te sale con todas estas zonas, te sale la parte de arriba, el encabezado de PowerPoint, pero ¿qué pasa si tú, a ver, aquí está, si tú lo guardas en presentación de diapositivas, el PowerPoint, se va a mostrar como esto, como una copita, y si le das, no se ven las herramientas, no se ve el lado izquierdo, y no se ve, se mueve en pantalla completa, va a darle clic en siguiente, 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 ¿ya? Entonces, ahí hemos visto, ya dos tipos, dos formas, de exportar, o guardar, nuestro archivo, tres, ¿no? Ya en PowerPoint, en PDF, en presentaciones de diapositivas, ¿ya? Siguiente formato, que podemos exportar, y guardar, archivo, archivo, guardar como, examinar, y ahí en tipo, podemos seleccionar nosotros, el formato, de, por ejemplo, en formato de videos, ¿ya? MPG4, este video de MPG4, le damos un clic, y en documentos, presentación uno, guardamos, y se está guardando, y se está guardando acá, a mí, si nosotros tenemos, una presentación, bien dinámico, con videos, con audios, entonces, con transiciones, con animaciones, podemos guardar, en formato de video, ¿sí? podemos guardar, en formato de video, o sea, profesor, yo tengo un trabajo, un trabajo, bien dinámico, mi presentación, está muy bonito, con animación, con transiciones, tiene también, hay algunos videos, tiene algunos, audios, ¿no? entonces, si tú quieres, ver toda esa presentación, en videos, guárdalo en MPG4, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos archivo, tenemos, guardar como, examinar, y acá, en tipo, hay muchas, como, como ven ahí, por ejemplo, en formato de XML, tenemos ahí, eh, habilitada para macros, cuando se trabaja con macros, tenemos el formato, por ejemplo, de imágenes acá, de GIF animado, y en, acá, formato de intercambio, de archivos JPG, o, formato gráfico, de red portátil, estas opciones, son para guardar, las diapositivas, en forma de imagen, vamos a hacer, alguno, vamos a agregar algo, al contenido, para que no esté, vacío, por ejemplo, vamos a poner acá, uno, la siguiente, vamos a poner acá, dos, a ver, vamos a ponerle, un dos, vamos a eliminar, todo esto, y vamos a poner esto, suprimir, o sea, eliminar, suprimir, y, vamos a mover esto acá, y acá vamos a poner dos, voy a eliminarlos, voy a poner tres, por ejemplo, tres, acá también, acá, vamos a ponerle cuatro, para darnos cuenta, básicamente, ya, cinco, y así, hasta ahí nada más, y miren, aunque lo demás va a salir en blanco, mirad lo que va a pasar, nos vamos a archivo, vamos a guardar, cómo, examinar, y acá en tipo, atención, en tipo, vamos a poner imagen, PNG, archivo de gráficos de red portátil, PNG, PNG, le damos clic en guardar, sí, todas las diapositivas, o solo esta, yo quiero todas las diapositivas, clic, aceptamos, ya está, se está guardando, exportando en video, me dice, a ver, vamos a ver, porque yo dije, en MP4, entonces, me voy a documentos, en documentos, tengo, mira, el video, tengo el PDF, tengo presentación, perdón, ahí está, pero, adicional a esto, nosotros tenemos una carpeta, presentación 1, esta carpeta, ya, presentación 1, le damos doble clic, tiene todas las diapositivas, mira, acá está, o sea, en PowerPoint, tú puedes exportar, a muchas, digo, puedes exportar, en varios formatos, pero, en este caso, en formato de imágenes, cada diapositiva, se convierte en una imagen, sí, muy bien, a ver, vamos a ver, si es cierto, aquí está, está en documentos, presentación 1, acá está, son los diseños, las imágenes, ya, listo, muy bien, entonces, estas son imágenes, muchas veces, podemos hacer, unos diseños, espectaculares, en PowerPoint, y luego, cómo lo llevo a Facebook, a Instagram, para publicar, puedes tú, elegir, el formato de imágenes, ¿no? Formato de imágenes, ahí está, muy bien, algunas preguntas acá, amigos, a ver, tienen preguntas, Adelker nos dice, el formato de video, será un poco más pesado, sí, sí, los formatos, los videos, consumen bastante recursos, sí, entonces, como es pesadito, claro, va a ser un poco más, más pesado, de lo normal, amigos, porque estamos trabajando, ya, con multimedia, a ver, ¿alguna otra pregunta? Preguntita, amigos, a ver, finalmente voy a, si no hay preguntas, voy a hacerles preguntación, a ver, vamos a ver, de arriba, Víctor, coméntame, o puedes activar tu micrófono, para que me digas, para que me puedas mencionar, todas las formas, de formatos, que podemos nosotros, guardar, de PowerPoint, a ver, ¿en qué formatos podemos guardar? A ver, no hay, no hay, no hay, no hay Víctor, Kat Kat, Mili, a ver, coméntenme en el chat, Emerson, a ver, coméntenme, por favor. Buenas noches, profesor. Hola, Mili, ¿qué tal? ¿En cuánto formato podemos guardar, nuestra presentación, en PowerPoint? En formato PDF, en PowerPoint, en video. Ya, muy bien. PNG, GIF. Las imágenes, en formato de GIF. Imágenes, ya. Sí. Y, se me pasó una otra. A ver, presentaciones de diapositas, diapositivas. Sí. Eso, muy bien, presentaciones de diapositivas. Sí. Genial. Ahora, vamos, Lisbeth, creo que está Lisbeth. Lisbeth, a ver, coméntame, en cuántas, a ver, cuando yo quiero hacer una plantilla, con un diseño personalizado, ¿qué opción tengo que elegir dentro de una presentación en PowerPoint? ¿Qué opción utilizo? Muy bien, Cat, Cat, sí, es correcto, nativa de PPTX, presentaciones, imágenes, y en video. Muy bien. A ver, Cat nos dice PDF también, sí, PDF. Genial. A ver, no sé si tienen alguna pregunta finalmente, porque ya con esto termino, el tema de hoy era el tema de poner diseños personalizados a través de patrón de diapositivas, y el tema de exportar. Lisbeth, adelante. Profesor, una consulta. Mili, adelante. He visto ahí que también se puede guardar con extensión para habilitar macros. Una. Para habilitar macros o algo así, vi la extensión. Sí, sí, Mili, cuando nosotros trabajamos, en PowerPoint, el tema de macros, es como en PowerPoint, sí, digo, en Excel, ¿no? Me voy al tema de, de revisar, o de vista, acá tenemos la opción de macros, podemos crear nuestra, nuestra propia macro, ¿no? Vamos creando, y ahí tiene, se abre la, la ventanita de Visual Basic para aplicaciones, ¿sí? así como de Excel. Entonces, tú puedes programar, y si tiene macro, tu diapositiva, ¿no? Tu presentación, entonces, para que no se pierda ese código, de programación, tienes que guardar, con macros habilitados para presentaciones de, presentación de PowerPoint, habilitada para macros, esta opción. Sí. Gracias, plaza. Muy bien, Mili. A ver, Lisbeth, ¿tenías pregunta? Sí, una consulta, para una presentación, este, también se le puede poner el tema del audio, para una buena presentación, ¿no? Claro que sí, cuando, eso básicamente, cuando tú quieres entregar, en formato de video, un video sin música, no es tan interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone música, en una diapositiva, en una presentación? Te vas a la primera diapositiva siempre, cuando se trata de música, quieres poner en todas las diapositivas, que se reproducen todo, ¿no? Entonces, te vas a la primera diapositiva, te vas a insertar, en insertar, tenemos acá, la opción de multimedia, en multimedia, tú puedes insertar videos, tú puedes insertar audio, acá, audio, le das clic en audio, audio en mi PC, o grabar audio, ¿no? Yo quiero audio en mi PC, de música en tu PC, buscas tu audio, ¿no? Creo que acá no, no tengo un video de, digo, un audio, una música, entonces, como no tengo, no voy a insertar, pero seleccionas, ¿sí? Tu, tu música, lo insertas, y lo vas a tener aquí, ¿sí? Entonces, sí puedes insertar una música, estimados, o podemos insertar acá, en PowerPoint, ¿sí? Y podemos hacer recortes, podemos aumentar el volumen, podemos reducir el volumen, podemos configurar esas, esas opciones, ¿sí? ¿Otra preguntita? Adelker nos dice, ¿hoy día es el último día de clases de PowerPoint? Sí, Adelker, hoy es el último día de clases, por eso, si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlo en este momento. A ver si tenemos ahí algunas preguntas más. Kat, ¿tienes alguna pregunta? Víctor, ¿alguna pregunta? Emerson, ¿alguna pregunta? Tenemos ahí a Fabiola, Fabiola también, si tienes preguntas. No hay. Muy bien, estimados amigos y amigas, espero que haya sido esta última parte, su agrado, el tema de algunos temas importantes, dentro de PowerPoint. No se retiren todas las indicaciones, finales de su examen, que es muy importante, que puedan dar para estar aprobados, y tener puntos dentro de ITEC. Recuerden que cada curso que apruebas dentro de ITEC, te suman puntos. Y aún más, si tramitas tu certificado, tienes muchos más puntos. Y con los puntos, ¿qué puedes hacer? Con los puntos, nosotros podemos cambiar o tramitar certificados gratis. ¿Sí? Entonces, siempre ya nuestro coordinador nos va a explicar esto, pero les explico esta partita, ¿sí? De nuestra plataforma de certificados, donde vamos a tener todos los recursos. ya ustedes cuando tramitan su certificado, o quieren ver si están aprobados en algún curso en ITEC, entran a esta página. Certificados ITEC pueden escribir en internet, Certificados ITEC, o certificadoitec.com slash login, para que puedan entrar directamente. ¿Sí? Aquí esta plataforma es una bonita plataforma, ¿por qué? Porque vas a tener ahí siempre tu certificado. Cuando quieres, el momento en el que, por ejemplo, ya de acá a dos, tres meses, ¿dónde está mi certificado? se perdió mi certificado, perdí mi USB, se eliminó de mis archivos, se perdió mi laptop, lo tenía ahí. Tú entras acá, solamente ingresas con tu DNI, ¿ya? Ingresamos nuestro DNI, a ver, vamos a ver un ratito, esto es así, y aquí ponemos, no soy un robot, y nos sale esa opción, no soy un robot, ingresamos, ya estoy dentro de la plataforma. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo, en varios estados, en esta plataforma, vas a tener todos tus cursos aprobados, dentro de ITEC. Si en ITEC has estudiado 10 cursos, los 10 cursos, has aprobado, entonces, se va a mostrar aquí. Pero si un curso no aprobaste, ese curso no se muestra. Los cursos que apruebas, esos cursos, te van a mostrar acá. ¿Sí? Entonces, por cada curso que tú vas a desarrollando en ITEC, vas ganándote un punto. Pero si tramitas, por ejemplo, un certificado ITEC, tienes 10 puntos. Si tramitas un certificado PRO, sumas 15 puntos. ¿Y con cuántos puntos puedes canjear un certificado? Y si ya tienes ya la posibilidad de canjear, o ya llegas a, ya tienes puntos suficientes para canjear, te va a salir este botoncito, por ejemplo. Canjear. Y le das clic en canjear, y vas a poder seleccionar y canjear unos, tus certificados. ¿Ya? O sea, tus certificados de forma gratuita. Entonces, es por eso, es muy bueno terminar y aprobar el curso, estimados amigos. ¿Correcto? Y vas a tener acá en varios estados, como te he comentado. Por tramitar, significa que puedes tramitar tu certificado en cualquier momento. Tienes acá para acá, por ejemplo, quieres saber por tramitado, ¿no? ¿Qué cursos tengo por tramitar? Los tramitados, los que ya he tramitado recientemente y está en proceso para firmar. Tengo acá los verificados, los que me han aprobado ya, o sea, los que se han verificado. Y los emitidos, que ya están con los certificados. Cuando ya aparece acá emitido, nosotros podemos descargarnos nuestro certificado. Y aparte, ya tienes un enlace de link, de LinkedIn, ¿sí? La opción de LinkedIn para copiar y poner tu certificado que has logrado, que has obtenido un certificado. Pones ahí LinkedIn, este enlace, y listo. ¿Ya? Entonces, tienes esta plataforma, pero no solamente es para tus certificados, sino también es para los recursos del pack tecnológico. Nos vamos aquí a la lista, la lista de opciones. Acá, esto es para ver en miniaturas y este ícono es para ver en forma de lista. Y en forma de lista puedes ver la lista de tus cursos, el periodo, nota, nota, ¿sí? Nota. Y tienes ahí, por ejemplo, tus certificados emitidos y acá tienes algo interesante, que es el pack tecnológico y los recursos plus. El pack tecnológico contiene todos los materiales de las clases y el recurso plus incluye todos los videos de inteligencia artificial, son más de 50 videos, más tienes también plantillas en Excel, más de 20 plantillas, recursos muy interesantes para que tú puedas gestionar y administrar. Entonces, todo esto vas a encontrar una vez que tramites tu certificado y ha sido emitido. ¿Correcto? Muy bien, estimados, ya les dejo a nuestro, a nuestro coordinador para que pueda continuar con esta última parte de la clausura del evento. Felicitales a todos ustedes porque han llegado hasta el final, sigan llevando más cursos, pasen la voz a más personas para que puedan seguir creciendo como persona y como profesionalmente que estos cursos nos ayudan bastante a la hora de poder postular a un campo, a una oportunidad laboral o al trabajo. ¿Sí? Entonces, felicitar también a nuestro coordinador por habernos acompañado siempre, estando ahí atento en todos los, todas las actividades, en todas las clases y piden las disculpas del caso también por el inconveniente que tuvimos con nuestro docente que tenía un cruce de horario en, a partir de la segunda semana. Muy bien, Emerson, ¿cuál es el costo del certificado? El costo del certificado, ahí, aunque le voy a quitar ya un poquito el rol de nuestro coordinador, tenemos acá por tramitar, hay una semana de promoción para los que tramitan su certificado. Por ejemplo, si ustedes desean urgentemente tramitar su certificado hoy y quieren que salga para mañana, puede salir. ¿Por qué? Porque los días lunes en la noche y los días viernes viernes en la noche se firman los certificados y para el día siguiente está listo. Hoy como es, coincide, hoy es viernes, entonces hoy se firman los certificados en la noche. Entonces para mañana podría estar listo si es que ustedes desean un certificado PRO, pero si desean todavía para el día martes, entonces pueden tramitar durante esta semana y la siguiente semana todavía. Pero recuerden que hay una promoción de 10 nuevos soles y esa promoción sí caduca, tiene una fecha de vencimiento, así que aprovechen durante los 6 o 7 días de haber terminado el curso, porque luego sube al precio regular. ¿Correcto? Y ahí tienen dos planes. ¿Cuál es la diferencia entre un certificado ITEC de licenciados en administración? que tiene mayor peso, ¿no? O sea, es más, más peso, ¿por qué? Porque ese certificado avalan dos instituciones, ITEC y el Colegio de Licenciados en Administración. En este caso solamente sería ITEC, entonces por ahí que también nos conviene tramitar un certificado PRO para tener mejor respaldo en nuestros certificados. Muy bien, si es que no hay más preguntas, amigos y amigas, conmigo hasta aquí todo lo que es el tema del trámite del certificado les voy a explicar y algunos sorteos tal vez que tenga nuestro coordinador. Adelante, Erwin. Erwin.